Tienen la palabra. Doctor Camilo, ¿usted tenía algo que decir en relación o adicional al tema de los gobernadores y alcaldes? Yo mantengo mi posición y es que si tuviésemos un sistema democrático legitimado por la sociedad y la ciudadanía que genera la suficiente confianza, pues no habría ningún inconveniente. Pero este tipo de oposición a las reelecciones por la realidad y por el contexto son muy complejas. Es el reconocimiento pleno que nuestra democracia no funciona, es que en un municipio pequeño el elector está obligado a pertenecer al grupo que tenga la alcaldía en un municipio pequeño. Eso es simplemente la confirmación que nuestro sistema democrático tiene unas desviaciones profundas. Yo lo que creo es que hay que profundizar esto en el sentido de mayor participación ciudadana. Yo no veo ningún otro mecanismo para fortalecer o mejor para recuperar nuestra democracia. Yo siento que hoy el poder constituido en Colombia hizo crisis y solo el poder constituyente puede recobrar la democracia en Colombia. ¿Usted está abogando por una nueva constituyente? Eso hay que pensarlo, por supuesto. ¿Usted qué opina de eso, doctor Barón? Independientemente de quienes lo pongan extrema izquierda o extrema derecha, creo que la ciudadanía va a avanzar en un momento y en un proceso constituyente. ¿Qué opina usted de este concepto? No, no creo. Yo creo que las instituciones deben ir madurando. A la constitución del 91 le hemos hecho más de 30 enmiendas. 38. 38, para ser más preciso. Por eso, más de 30 enmiendas. Y cuando digo eso me refiero a que en un país serio las modificaciones, no hablo de la constitución, sino de la ley, a veces son de 4 y 5 nomás, porque es que estamos hablando del cambio de normas de una sociedad. Sí. Y aquí estamos cambiando la norma de normas con una facilidad y con una rapidez que no necesariamente nos resuelven los problemas, ponen en el papel las mejores intenciones. Yo creo que mejor constitución que esa desde el punto de vista intencional no existe. Pues dijeron que era una constitución para ángeles en su momento. Claro, exactamente. Pero entonces pensar que volver a ser una constituyente para permitir que ciertos grupos, y no me refiero a ustedes, pretendan otra vez introducir una reelección a ver cómo vuelven al poder y desviar lo que es una discusión objetiva, me parece que no es lo lógico. Claro. Sí, obviamente. Mire, de verdad, el ejercicio de la democracia implica la voluntad ciudadana, implica la voluntad popular, yo no creo que a eso haya que tenerle temor. Es decir, bonito estar en la primera parte de un gobierno y luego distanciarse. Un paréntesis en ese sentido, mire, yo entiendo y comparto parcialmente lo que usted dice sobre muchas de las instituciones, pero lo último que nos podría pasar es modificar la constitución por un procedimiento que usted reconoce que tiene una serie de falencias. Primero dejemos que se madure la constitución, que podamos llegar a esa democracia que de la que usted habla, que yo también comparto, debe ser el ideal que tiene un país y luego metámonos en otra constituyente. Pero pensar que con las reglas del Congreso que ustedes tanto critican, vamos a entrar ahora en una constituyente que no tiene otro procedimiento diferente al democrático para elegir el Congreso, es volver a lo mismo con los mismos vicios, cuando no hemos dejado que se madure la constitución. Bueno, permítame, yo le hago una precisión adicional. Yo creo que usted de pronto está pensando en constituyente, digamos, a la luz de lo que pueda pasar en Cuba, si se firman los acuerdos de paz, porque la guerrilla está pidiendo precisamente constituyente, el gobierno se ha negado sistemáticamente, habla de un referendo, y además muchos expertos consideran que una constituyente es abrir una caja de Pandora porque se sabe cómo empieza ni nunca se sabe cómo termina, como vimos lo que pasó en el año 91, pues que se declaró omnipotente y eso ahí hubo más de un chirrear de dientes. Con el cambio del solo articulito. Claro. El componente de La Habana es apenas uno. Yo creería que allí está un fragmento de paz. Yo creería que la paz total en Colombia cuando logremos desmovilizar a la clase política tradicional. Déjeme decirle que para mí es mucho más peligrosa la clase política tradicional que los grupos guerrilleros y paramilitares. ¿No exagera, por favor? No, en absoluto. Yo sé de lo que estoy hablando de los comunes. Es decir, usted equipara la acción del Congreso a las masacres de los dos policías que fueron torturados. Miren, más, cuando es un Congreso capaz de dejar a 45 mil familias del sur de este país quitándole el pan de la boca cuando firma unos tratados de libre comercio y vendrá una importación de leche de fuera del país. Claro, cuando prueba tratados de libre comercio que van en contra de los campesinos y campesinas de nuestro país y entonces allí no hay ninguna violencia. Por supuesto que existe. Más violento es no darle vivienda gratuita a los bogotanos, donde está el 20% de todos los habitantes del país por cuenta de una terquedad de un alcalde, cuando hay gente que está en zona de alto riesgo desplazada por la violencia o que han sufrido la pérdida de su vivienda como resultado de la ola invernal. Y eso sí no les parece violencia. ¿Por qué no? Claro. Claro que es violencia. Entonces, eso no me permite catalogar a ustedes ni a su partido como si fueran peores que la guerrilla porque sería una injusticia y no tiene la misma proporción. No tiene nunca la misma proporción ir a decir que la no ejecución de un plan de vivienda gratuito en Bogotá, que donde tiene el 20% de la población de Colombia, se puede equiparar a las acciones de la guerrilla. Si usted equipara y dice que es más grave la acción del Congreso que la acción de la guerrilla, que acaba de demostrar con toda su barbarie lo que pueden hacer y cómo pueden entorpecer un proceso cuando asesinan y torturan a estos dos policías, me parece que las proporciones por lo menos no las comparto. Mire, todo el rechazo a la acción de la guerrilla en este país. Es decir, no puede haber colombiano con cinco dedos de frente que pueda argumentar atrocidades, argumentar a favor, quiero decir, atrocidades o justificar atrocidades como las cometidas por las FARC. Todo el rechazo a todos los actores de violencia. Pero a mi modo de ver, también hay unos actores de violencia mucho más soterrados y para mí mucho más contundentes. Son los que han mal gobernado el país y no han permitido que este país tenga un camino y un norte. Usted le pregunta a cualquier colombiano y colombiana para dónde vamos como patria, como república, qué sentimos, cuál es el lugar que nos corresponde en el mundo. Aquí nos quedamos discutiendo el código penal, aquí las discusiones son menores, aquí no hay una posibilidad de hablar de política con tema yusco. Le pregunto, todos esos argumentos que me está dando en este momento lo acercan mucho al pensamiento del pueblo democrático. Es decir, son unos planteamientos muy similares a los del senador Robledo. ¿Ustedes se identifican con esa parte, digamos, de la izquierda? Nosotros no somos parte de los doctores del no. No, por ejemplo, cuando el gobierno nacional es capaz de reconsiderar, mejorar las relaciones con Venezuela y Ecuador, que son los vecinos, ese no es un tema de oposición o de gobierno, ese es un tema de país. Y ahí estamos acompañando al gobierno. Cuando estamos hablando de paz, por supuesto, esa no solo es un anhelo nacional, sino que es una necesidad ineludible para una democracia en plan del siglo XXI. Así es que marquemos unas diferencias. Pero lo que yo sí creo, indudablemente, es que esto solo tiene camino si logramos, insisto, derrotar a una clase política tradicional. Y ese camino es el de una nueva ciudadanía, el de una nueva fuerza ciudadana, el de una nueva manera de participación en el país. Muy bien, doctor Romero. Y no hay que temerle, Margarita. Yo le ruego un favor a usted, doctor Barón. No se sienta tan afectado por lo que dice él, porque finalmente el doctor Camilo Romero está expresando unas ideas y es una posición de su partido. Y yo creo que interpreta en buena parte a una franja grande de este país que está demostrando con el voto en blanco, con el no votar, con esa abstención gigantesca que sufrimos más que todas las veces el domingo anterior. Entonces, no se sienta tan directamente aludido. Bueno, lo que le quería preguntar y cambiemos ahora para poder abarcar más temas. Está aquí otro que me parece que es muy interesante, que es el que se refiere a la vicepresidencia o a designado. Es decir, hasta hace relativamente poco se usaba que el presidente o el Congreso elegían un designado para reemplazar al presidente de la República en caso de muerte o de inhabilitación permanente. Después se cambió eso, hay vicepresidente y hay siempre el temor de que el vicepresidente de pronto le pueda poner zancadella al presidente. El doctor Humberto de la Calle renunció en medio de un gran escándalo en el momento del 8.000 con el doctor Samper. Angelino da sus pepitas y sus pasitos por ahí y la gente pues o lo celebra o lo critica. Pero la esencia, la esencia tal de que sea elegido popularmente o que sea elegido por el Congreso, ¿cuál prefieres? ¿Es más democrático una elección popular o no? Sí, yo estoy de acuerdo con esa elección popular, el costo lo asume quien lo postula y deben trabajar como equipo. En esa medida pues creo que es lo más lógico, es lo más democrático. Pero déjeme decirle una cosa, Margarita, yo no me siento al oído, lo que pasa es que yo creo que estando en el Congreso y compartiendo muchas de las críticas del doctor Camilo, también hay gente que hace una labor seria. Es cierto. Y no me parece justo hacer la generalización cada vez que se habla de que todo el aparato político, todo, porque es que en últimas la política no tiene partidos, la política es la forma en que se organiza una sociedad y todo aquel que tenga un liderazgo ejerce política. Entonces esa generalización a mí me parece que no corresponde. ¿A usted le dio tocar en este periodo como senador de la República el inicio del gobierno del doctor Santos, esos dos primeros años en los cuales fue ministro del Interior el doctor Germán Vargas Lleras, donde como tenían obviamente la unidad nacional y tenían una especie de aplanadora que ayudaba a sacar los proyectos, se hicieron grandes reformas, es que a uno se le olvida. Yo creo que usted mismo también se lo envía y usted debió apoyar muchas de esas reformas para, digamos, para la administración pública, para miles de cosas que este país necesita reformar. Ese Congreso trabajó y trabajó en serio, el país estaba admirado, el país estaba reconocido, lo decían tirios y troyanos, hasta que vino la debacle de la reforma de la justicia. Entonces ahí fue donde llegó otra vez al hueco negro. ¿No vio que eso fue así o yo estoy como…? Le digo, acompañé al gobierno en sus iniciativas del restablecimiento de relaciones internacionales, acompañé al gobierno en el tema de la paz, acompañé al gobierno en la creación del Ministerio del Trabajo, una necesidad indudable. La recreación. Sí, de acuerdo, estaba en el gobierno pasado, lo habían aniquilado y este gobierno se le midió eso, por supuesto, son temas… es decir, nosotros no somos los doctores del no, la oposición por oponernos, nosotros somos una oposición para hacer un contrapeso en la balanza y que al país le vaya mejor y al país le vaya bien. No, pues desde luego que la oposición es una necesidad democrática ineludible y una de las preguntas que tal vez sí sería pertinente hacerle a usted que lleva más tiempo en el Congreso es porque nunca se ha llegado a aprobar, a estructurar y aprobar un estatuto de la oposición. La oposición no tiene casi garantías en este país, esa es una realidad. Pues yo creo que el primer ejercicio que se hizo lo confundieron, ¿a qué me refiero? Cuando la oposición pensó que hacer oposición era tener los organismos de control porque hubo un proyecto en ese sentido, nos opusimos a que saliera ese proyecto y tenía una razón de ser, los organismos de control no son políticos, no juzgan circunstancias de conveniencia que es lo que hace un político, tienen una reglamentación y tienen una competencia que va en la ley. Entonces, pretender que fueran de oposición no nos parecía que fuera lo lógico y después de eso, la verdad, se retiraron esos partidos de oposición, pero creo que ahora con la presencia del Centro Democrático va a ser muy interesante porque esa va a ser una oposición que va a tener un peso unida a los dos extremos de las oposiciones y eso va a generar en el Congreso una dinámica que a mí me parece muy interesante porque en últimas esos argumentos que se exponen, a veces así uno no los comparta, enriquecen la discusión y dan criterios claros para sacar una mejor ley. Frente a eso del estatuto de la oposición. Tiene 30 segundos para terminar. Era una anécdota, pero digamos que yo creo que están tan mal acostumbrados los que han mal gobernado este país, yo recuerdo la prepotencia de Germán Vargas Lleras cuando llega al Congreso de la República estrenándose de ministro al interior, yo estaba estrenado de senador y dijo, a ver, allá los senadores de la oposición digan, ¿cómo quieren que sea el estatuto de la oposición? Díganlo, que nosotros vamos a hacer el estatuto de la oposición. ¿Sabe qué le respondí, Margarita? ¿Qué le respondí? Le dije, venga, yo le respondo, ministro. ¿Sabe cómo quiero que sea el estatuto de la oposición? Como ustedes quieren que sea, porque el día de mañana ustedes serán oposición. Pero eso de creerse vitalicios en el poder parece que estuvieran en la dedocracia y no en la democracia. Yo creo que esa nueva ciudadanía, por fortuna, está surgiendo. ¿No está respirando por la herida, doctor? No, nosotros hacemos una política tranquila. ¿Es una reelección? No, para nada. Si jugamos, es más, jugamos en esta oportunidad y logramos el respaldo de 750 mil colombianos y colombianas. Es un buen número. Es decir, estamos contentos, hacemos de la democracia una fiesta bonita de los colombianos y colombianos. Muy bien, entonces aquí se nos agota el tiempo, por desgracia, que es un tirano. Llegamos al final del programa, pero quedaron unos planteamientos interesantes encontrados. Tenemos una discusión muy civilizada, como corresponde a un par de senadores y a un par de caballeros. De manera que ustedes son los que tienen la posibilidad de analizar uno y otra posición para sacar, como dije al principio del programa, sus propias conclusiones. Mil gracias a los dos, doctor Barón, doctor Romero, a ustedes gracias por acompañarnos. Hasta el próximo domingo a las siete y media. Hola, bienvenidos a Tienen la Palabra. Como ustedes saben, el programa del Congreso de la República para analizar y debatir temas de actualidad de aquellos que se tramitan en el Congreso de la República o aquellos también que hacen noticia en el ámbito nacional. En esta oportunidad vamos a hablar de la reforma política, porque aunque hay consenso entre los principales partidos políticos y líderes de opinión que es necesario hacer una reforma política integral, como la que ha propuesto o como lo está proponiendo el gobierno, está claro que solo se tramitaría en la próxima legislatura, no en esta que arrancó la semana pasada, según dicen las fuentes de la Casa de Nariño. En este contexto, pues son muchas las preguntas por resolver, ampliación del período de los elegidos, reelección o no reelección presidencial, reelección de alcaldes, gobernadores y concejales, vicepresidente o designado. El postconflicto necesita, como todos sabemos, una nueva institucionalidad y un nuevo consenso político a la luz de un posible acuerdo en La Habana con las FARC. Pues la entrada de nuevos jugadores en el campo político demandaría, desde luego, unas nuevas reglas de juego. Entonces, para hablar sobre este tema, hemos invitado hoy al doctor Camilo Romero, quien es comunicador social y periodista, tiene un máster en estudios políticos, es senador de la República, fue precandidato presidencial por la Alianza Verde en la consulta del 9 de marzo y pertenece a la Comisión Segunda. Está el doctor Germán Barón Cotrino, abogado especialista en Derecho Administrativo, representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical y pertenece a la Comisión Primera. De manera que arranquemos, pues, ¿usted qué opina, doctor? Le voy a dar primero la palabra a usted, doctor Barón, de la necesidad real de una reforma política a la luz de lo que ha pasado en estas últimas elecciones donde se ha armado una barahonda de padre y señor mío. Es una reforma necesaria. Yo creo que desde la Cámara hemos venido tratando de que se haga de tiempo atrás. Primero, tratando de regionalizar los Senados para que se establezca una relación directa entre el elector y el elegido. Cuando hay una circunscripción nacional, la mayoría de senadores lo que hacen es visitar muchos departamentos sin la posibilidad de volver a visitarlos y sin responderles, lo que genera una deslegitimación de la política, un desprestigio de lo que es la actividad política porque la gente siente que pasa el lugar común, que no por ser lugar común deja de ser cierto y es que van, consiguen los votos y nunca vuelven. La circunscripción regional permite que haya una relación directa, que sepan quién es la persona que los representa y ante él pueden exigir, censurar o exaltar sus actuaciones. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento y qué tendría para añadir? No, primero, bueno, un cordial saludo. Gracias por la invitación. Yo creo que sin duda hay que hacer una reforma política en este país para que la participación ciudadana tome la preponderancia necesaria sobre un control político ineficiente en el país que ha sido el Congreso de la República. Digamos que hay una institución más desprestigiada que el Congreso de la República que me digan cuál es, porque no existe en el país y no existe es porque está alejada de la realidad, porque ahí lo que viven es un poco de marcianos metidos en una burbuja, alejados de la realidad, alejados del país, del sentir, del querer, de la voluntad de las mayorías nacionales. Es decir, podrán argumentarme que es legal, pero la legitimidad está absolutamente ausente de ese espacio que finalmente termina siendo una notaría del presidente de la República, firma lo que el presidente quiera, todos embadurnados de mermelada y entonces el país siente cada vez más que ese espacio de representación está agotado. Si se quiere entonces una reforma política, por supuesto hay que hacerla teniendo en cuenta y en consideración las necesidades del país. Esto que ha planteado el representante varón, hoy electo senador de la República, me parece grave en un sentido y es el que fuerzas alternativas, fuerzas nuevas que pueden tener reconocimiento de varias regiones del país, finalmente pueden salir elegidos al Senado sumando los votos de cada región de Colombia. Es decir, un senador alternativo, para ponerle el ejemplo concreto, en mi caso, si me voy a competir a Nariño con los caciques regionales y politiqueros de siempre en Nariño, pues no tengo posibilidad de salir elegido. En cambio, si es una circunscripción nacional, tenemos la posibilidad de recorrernos el país, de pensar el país y de poder salir elegidos. Así es que debe haber una preponderancia en todo este tema, digamos, o una consideración de lo que significa la circunscripción nacional, que no solo es mala porque no se puede recorrer cada municipio de este país. En efecto, si va a recorrer cada municipio de este país, usted se demora cuatro años en volver al primero, si recorriera por cada día un municipio. Entonces, creo que es indispensable una reforma política. Pero, cuidado, sin menoscabar la representación nacional. Finalmente, la Cámara de Representantes cumple ya una tarea, que es la representatividad de las regiones. La circunscripción nacional de Senado, a mi modo de ver, está bien. Si hay que valorarla, mínimo tendría que ser mixta. Yo quisiera hacer una observación. Suena lógico lo que él dice. Claro, pero fíjese que en la práctica no sucede así por una sola razón. En este momento hay 14 departamentos que no tienen senador. Los trámites de las leyes tienen dos instancias, como bien lo sabe usted, senador, y como lo sabe la opinión pública, Senado y Cámara. En la Cámara se puede hacer un esfuerzo monumental en favor de ciertas regiones, pero si en el Senado no tienen doliente, es obvio que esa ausencia de doliente implica la negación de las solicitudes y de los trámites que le pueden servir a muchas regiones. Segundo, yo creo que uno debe ser coherente. Si ese es un cuerpo de marcianos, uno no se queda hasta faltando tres meses para que se acabe el periodo para retirarse. Uno se retira entonces y considera que no tiene la posibilidad de hacerlo. Esas generalizaciones a mí me parece que son dañinas, porque si uno está en el Congreso y le parece que es un cuerpo de marcianos, pues no espera a que le falten dos meses para que se acabe el periodo para salirse, porque esa aseveración suya indicaría que usted está incluso dentro de esa misma condición. Claro, entonces las generalizaciones no pueden ser de esa magnitud. Bueno, muy bien, yo creo que dejemos en tablas esto para poder continuar con los otros temas, pero está bien que ya hubieran debatido sobre ese primer punto. Así no tenga derecho a replicar. Lo segundo que uno tendría que preguntarse es, ya ha planteado esto del tema de las circunscripciones regionales, ese planteamiento sobre no más reelección presidencial. Eso se viene agitando desde hace un tiempo. El mismo presidente Santos en el pasado lo había sugerido, ahora la ha vuelto a proponer con además la adición de que los gobernadores y los alcaldes actuales pudieran alargar, prolongar su periodo hasta el año 18 con el fin de unificar todas esas elecciones que en este momento están en diferencia. Le va la palabra primero a él porque a usted ya le tocó. Cuénteme qué opina en relación con ese punto específico y el de los gobernadores y alcaldes. Per se no soy enemigo de la reelección. Yo creería que lo que se necesita son garantías para poder competir, garantías a la oposición. Este es un país que no ha sido capaz de tramitar, por ejemplo, el estatuto de la oposición, que fue un mandato de la Constitución de 1991. No ha sido capaz ese Congreso de la República de sacar ese estatuto o el estatuto del trabajo. Digamos, hay unas deudas históricas del Congreso de la República. Y lo cierto es que no soy enemigo, digo, per se de la reelección. Yo creo que quien pueda hacer bien la tarea puede volverse a reelegir. El tema es cómo se garantiza una competencia equitativa. Por supuesto. Es decir, que la oposición o los diferentes candidatos tengan la posibilidad de expresión. Que no sólo el presidente a punta de su poder y de su mermelada pueda comprar cuántos congresistas sean necesarios para volver a salir elegido. Sino que debe darse unas garantías plenas que son las que no están dadas. Así es que a mí no me incomoda en un sistema óptimo el que haya reelección. Pero en un sistema como el colombiano, en el que se genera esta incertidumbre por parte de la ciudadanía. Es la ciudadanía la que sabe de lo que estamos hablando, la que siente lo que estamos hablando. Pues hay una disparidad que no es conveniente para la democracia. La pregunta en ese momento, y haciéndole un poquito eco al doctor Barón Cotrino, no es si usted tiene ese desprecio por el Congreso de la República, ¿por qué quiso estar en él y por qué quería volver? Porque hay que cambiarlo. Bueno, usted estaba pretendiendo era la candidatura por la Alianza Verde, pero ¿quedó tan aburrido de esta experiencia de estos cuatro años? Básicamente porque nosotros representamos un ejercicio, una nueva ciudadanía que pretende enfrentar y derrotar a la clase política tradicional. Y a nosotros no nos espanta ponernos un traje de teflón para meternos a ese espacio y competir. Es decir, aquí el peor de los argumentos es decir, entonces no se meta. Esa ha sido la estrategia de la clase política tradicional, decirle al colombiano del común, no se meta, si esto es tan grotesco y tan asqueroso, ¿para qué se acerca? No se unte, esto huele mal. No, al contrario, lo que hay que hacer es, y esa yo creo que es una consideración favorable, doctor Barón. Mire, los colombianos saben, nosotros salimos a recoger firmas para revocar el Congreso de la República. Recogimos un millón trescientas veintiséis mil novecientas cuarenta y cuatro firmas. Los insultos más genuinos y legítimos los escuché en la calle recogiendo firmas para revocar a los congresistas de este país. Ahí está el sentimiento nacional, basta, por supuesto, la generalización no es mala, hay otros que son peores que marcianos, es cierto, pero digámoslo de manera clara y concreta. Nosotros estamos en la competencia política y por supuesto que vamos a ser parte y vamos a ganarles porque esta clase política tradicional no se va a quitar. Esa es la actitud que debe tener. Esta clase política tradicional se queda siempre. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues ponernos el traje de teflón y competir y ganarles. Bueno, no me monopolice la palabra porque él también tiene aquí unos argumentos. Me parece que cuando recoge las palabras dice que hay que meterse para cambiar la política. Eso es lo que hacemos varios que consideramos que desde adentro se puede cambiar y eso se lo reconozco. Perdón, ¿cuántos años lleva usted en el Congreso, doctor? Yo llevo 11 años. 11 años. ¿Y usted siente que ha podido hacer algo de eso que está diciendo? Sí, he podido hacer muchas cosas. Yo le cuento por lo menos 20 iniciativas que han sido de enorme utilidad. Sí. Empezando por las reformas políticas que les podrá faltar mucho, pero que han sido útiles cuando establecen responsabilidades en los partidos. Empezando por el Estatuto Anticorrupción, modificaciones a la Ley 80, la Ley de Bancadas, la Ley de Bocerías de los Partidos. Muy bien, entonces ahora cuéntame qué piensa el tema de la reelección. De la reelección, yo no soy amigo de la reelección. La primera vez fue una decisión de bancada que se tomó. En la segunda ocasión, recuerde que como presidente de la Cámara yo no estuve de acuerdo con la reelección del presidente Uribe. Me parece que el país, y en eso comparto lo que dice el doctor Camilo, no está maduro para semejante ejercicio. Y se lo explico de manera más sencilla. Primero, me parece que está equivocado el gobierno. Yo pertenezco a la unidad, pero creo que les falta revisar algunos temas, como las sentencias de la Corte donde está prohibido que se viole la voluntad del elector. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el elector se pronuncia y elige una persona para un periodo determinado, el congresista no lo puede cambiar, el Congreso no lo puede cambiar porque no es el elector primario. Y esa sentencia está vigente. Eso de una vez acaba de plano con lo que tiene que ver con la reelección de alcaldes y gobernadores. Segundo, me parece que es peligrosísima. Porque en aquellos municipios que son pequeños, se convierten en feudos en donde la gente no vuelve a soltar el poder. El único que genera empleo en municipio pequeño y pobre es el Estado. Es el mismo municipio. Es el que genera la contratación. Es el que da los empleos. Es el que toma todas las decisiones. Y eso sería convertirlos en feudos. Y me parece que es peligroso. Y desde el punto de vista nacional no la comparto porque creo que induce a los mandatarios a tomar medidas, muchas veces muy populares, pero no necesariamente válidas para el Estado. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se movieron las redes en el Congreso de la República, concretamente en el Senado, con Laurita Correa. Tienen la palabra. La agenda legislativa fue el principal tema que trataron los senadores en la red. La reforma a la salud, la ley de fronteras y la reforma política, entre otros. Pues bien, veamos algunos trinos de esta semana. Jorge Ballesteros, arroba, Jorge B, guión al piso, nos dice, La socialización y trámite del proyecto de ley fronteras es un buen espacio en la búsqueda de soluciones para las regiones de frontera. Astrid Sánchez, arroba, Astrid Sánchez M, nos dice, La paz, seguridad, equidad, igualdad, vivienda, empleo, educación, salud, retos del momento en Colombia para una verdadera calidad de vida. Juan Manuel Galán, arroba, Juan Manuel Galán, nos dice, Reforma a la salud, simplificada o no, sin eliminar la integración vertical, madre de la corrupción en sistema de salud, no es reforma. John Sudarsky, arroba, John Sudarsky, nos dice, Debemos comprometernos con la reforma al sistema electoral, no dejarnos polarizar por las razones equivocadas a las que nos quieren llevar. Arlet Casado, arroba, Arlet guión al piso, Casado, nos dice, Es importante que los beneficios de la ley del 4 por mil lleguen a los pequeños y medianos productores del campo colombiano. Pues bien, hasta aquí los trinos de esta semana. Por favor, continúa, Margarita. Tengo que hacer una pausa para unos mensajes institucionales, Pero ahora volvemos sobre este tema porque veo que usted también tenía argumentos al respecto y pasamos al siguiente. Tiene la palabra.